Hola, buenos días amigas y amigos de la Sociedad Cultural Troponautas. Soy Jesús Vergara de la Sociedad Cultural Troponautas y en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Cultural Troponautas y muy especialmente a UNAI que nos haya dado la oportunidad de poder colaborar con ellos y hacer una serie de vídeos en nuestro caso relacionados con las actividades que nosotros realizamos, cosas que nos parecen interesantes y por otro lado esa buena iniciativa que han tenido en aportar conocimientos, a través de las personas que ellos mismos, la realización de una serie de reportajes de libros, conciertos, todos vinculados con el medio natural, la montaña, rutas, etc. Bueno, sin más dilación porque como veis el tiempo de un momento a otro va a empezar a llover, empezamos con este vídeo. En este caso a nosotros nos ha tocado hablar de las mochilas que utilizamos cuando salimos al campo. Quiero empezar y remarcar bien esto porque la mochila tiene que ir adecuada a las condiciones de la persona y a la vez al tipo de actividad que vamos a desarrollar. Sea una ruta de gran recorrido, sea una ruta de gran recorrido, sea una jornada de media mañana, sea una jornada de un día, 48 horas, 72 horas, etc. En mi caso, yo traigo aquí tres tipos de mochilas que son las que habitualmente utilizo y vamos a hablar un poquito de ellas. Y luego posteriormente me centraré única y exclusivamente en la mochila de 48 horas, ¿vale? Bien, esta es una mochila de 22 litros. Por un momento, una mochila de 22 litros que tiene cuatro compartimentos. Como veis ha empezado a llover, pero bueno, lo que pasa es medio natural. Cuatro compartimentos. Uno más grande, uno intermedio, un bolsillo pequeño en la parte delantera y un bolsillo un poquito más grande en la parte delantera también. Esta mochila lleva el sistema Molle. El Molle es un sistema de anclaje al que podamos adaptar otro tipo de compartimentos, otro tipo de accesorios que nos den amplitud a nuestra mochila. La mochila de 22 litros, para una actividad de una mañana, de un día, que incluso, dependiendo quién, pues incluso puede utilizarla para una actividad de fin de semana. La misma mochila, pero ya de 36 litros. Lo mismo. Bolsillo. Grande. Compartimento grande, interior. Compartimento. Intermedio. Un poco más pequeño. Y luego dos bolsillos exteriores. En el que podemos tener utilidad de cosas. Yo también le he adaptado en este caso un punch, porque lleva también un punch, porque lleva también el sistema Molle. Y esta es la mochila que habitualmente yo utilizo para una actividad de 48 horas de la naturaleza. Y también tenemos esta mochila que seguramente conocéis muchos de vosotros. Es una mochila de 36 litros también. Es una mochila de 36 litros también. Y un poco más pequeño. Y también, el bolsillo exterior. Y, por ejemplo, el bolsillo exterior. Lógicamente, los compartimentos están con la parte central. y bolsillos laterales y accesorios para poder colocar bastones de trekking, violets, etc. Es impermeable la parte inferior, llevaría la bolsa impermeable que protegería nuestra mochila en este caso y dentro de ella, actualmente, en este momento llevo ropa, porque hemos hecho una actividad esta mañana y se lleva la ropa de cambio que hemos utilizado. Ponemos la protección para que no se moje y quedaría protegida contra la intemperie, del agua, etc. Pero, como he dicho anteriormente, yo me voy a centrar en la mochila que uso habitualmente en las actividades de 48 horas. ¿Qué metemos en esta mochila? Pues, inicialmente, meteríamos la ropa que vamos a utilizar durante ese fin de semana, sus 48 horas. No cargaríamos la mochila de excesiva ropa, simplemente ropa de cambio, ropa de muda y ya está. ¿Por qué? Porque una mochila, cuanto más la carguemos, más nos va a pesar, evidentemente, lo que más nos va a costar es tratarnos con esta psicología de mochila. Nos meteríamos ropa de cambio, que no utilicemos en ese instante. Meteríamos, en mi caso, yo, una coquina de campaña, una cocina pequeñita, para calentar comida, para calentar agua, para calentar leche, para totalizar, etc. La calquitora, y otra serie de accesorios que deberíamos de llevar ahí, y que no es necesario utilizarlos en un momento puntual. Lo que no te necesitaríamos usar en un momento puntual, como puede ser un pantalón de agua, una parte superior de agua, Coretex, un osped matico, una navaja táctica, etc. Nos llevaríamos los compartimentos exteriores. Yo llevo un pequeño kit de supervivencia, el que, bueno, llevo las agujas, llevo un iniciador de fuego, llevo pastillas contabilizadoras, llevo líquido para desinfectarlos en un momento puntual, o para limpiarlos con una arenilla, etc. Llevo algodón, una serie de productos que van dentro de esta caja de supervivencia. Llevo también un frontal de luz, niebla, oscuridad, etc. Llevo una brújula, llevo multiusos, por lo que pueda pasar, nunca se sabe lo que puede pasar, y que necesitemos utilizar. Vaya gota que me acaba de caer. Tengo una navaja multiusos, una navaja táctica. ¿Qué más cosas? Unos guantes, en este caso, unos guantes de neopreno, que yo los utilizo para rastreo de fauna, para poder coger cualquier cosa del suelo sin necesidad de contaminar con mis manos, dolores, etc. Llevo también un pañuelo protector para el cuello, tiempo palestino, tiempo semaje, y además de utilizarlo para protección de mi cabeza, de mi cuello, de mi cara. Lo puedo utilizar en un momento determinado, en caso de necesidad, para la protección también de mi cuerpo, un pequeño refugio, una pequeña hacha, bolsas estancas, de diferentes tamaños, para meter ropa, para meter comida, para meter lo que sea necesario, y que quede estanco completamente. No es necesario ni marca ni historia, esto lo puedes comprar en cualquier supermercado. Y, obviamente, dependiendo de la época del año, de la quimatología, etc., si voy a pasar 48 horas en el exterior, pues un saco de dormir, una esterilla, una manta americana, en la que está aquí debajo puesta, y un TAR o una tienda, dependiendo de la época. Con un TAR, una esterilla y un saco de dormir, podríamos, perfectamente, pasar una noche, para entender sin ningún problema. Evidentemente, el saco tendría que ser adecuado para las secciones prematológicas del momento. En los 7 grados, con la de confort, un saco de dormir. En los 7 grados, con la de confort, es más que suficiente para pasar en invierno, una noche, haciendo mi bag, TAR, etc. A grandes rasgos, esto es lo que yo, habitualmente, llevo una mochila para 48 horas. También, es importante recordar que llevo un botiquí. En el botiquí, lo que llevo son cosas que yo sé utilizar, y medicamentos que sé para lo que sirven. Es muy importante saber que los medicamentos que debo llevar en un botiquí, saber su uso, y si sabemos utilizarlos en un momento determinado o no. Lo contrario, mejor, nada. Es importante, también, aunque no lo tengo aquí. También llevo una manta térmica, por lo que pueda pasar. De doble cara, dorado y trateado. Todo eso, que os estoy diciendo, cabe perfectamente en una mochila de 48 horas, como puede ser este tipo de mochila. ¿Vale? Algo muy importante también que llevo, y no siempre se usa, son unas polainas. En este caso, por doble motivo. Uno, si está lloviendo, para protegerme la parte inferior de nuestras piernas y botas del agua o de la nieve. Y dos, si no está lloviendo, ni hay nieve, estamos haciendo una actividad en la naturaleza, para protegerlo, también, por los posibles accesos de insectos y, especialmente, de garrapatas. Aunque, para el tema de garrapatas, también usamos cinta americana, con la cual, nos pintamos los puños, y nos pintamos, también, debajo de nuestros pantalones, contra las botas. Cinta americana, también suelo llevar, por infinidad de motivos. Nos rasga nuestra tienda de campaña, automáticamente la podemos reparar. Un tar, nos rasga también, lo podemos reparar. En una bota se nos rote, se nos abre, podemos empintar y podemos impedir que por ahí, entre agua o entre maleza, etc. Y siempre circunstancialmente. Evidentemente tenemos que cambiar el tar, el salón y demás. Y esto, básicamente, amigos y amigas, es lo que yo suelo llevar en una mochila de 48 horas, en observación de fauna, o en evidencia, etc. Pero, si de aquí quitamos algunas cosas, podemos utilizar nuestro autotipo de mochila, incluso con esta, para una ruta de largo recorrido, en la que, bueno, lo que prima es el poco peso, y debemos de meter lo justo, pero necesario, para poder hacer una actividad con total garantía, y, en caso de ocurra algo, poder solucionarlo. Bueno, hasta aquí este vídeo demostrativo de qué tipo de mochilas publicamos nosotros. Y reitero, nosotros, cada uno, sus mochilas, saben lo que debe de meter en función de sus actividades. Pero, orientativamente, es por lo que nosotros metemos. Y agradecer a ProLautas la oportunidad, reitero, que nos ha dado, y seguro que nos vamos a ver en próximos vídeos, hablando de otro tipo de materiales, y hablando de otro tipo de actividades que se desarrollan en el medio natural. Muchas gracias, y nos vemos en otra. Gracias. 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 Gracias.